José Jaquelirio dice presente en este especial de televisión rumbo al homenaje a Rafael Montolío Jaquelirio, llévatelo Jaquelirio, zúmbalo ¿Cómo está la vida? Me encanta ese eslogan de que usaba Bomba Obrito que usaba porque ya no estaba contigo ¡Lleva, zúmbalo Jaquelirio! Tenemos tienda aparte Pero tienen una trayectoria juntos Exacto José Jaquelirio, dominicano, naciste en Santiago, ¿correcto? No, San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís Y tiré piedra en la capital ¿Y qué tiempo tiene aquí ya en Nueva York, en esta diáspora dominicana? Aquí tengo 22 años Y cuando hablamos de Rafael Montolío, cuando hablamos de Roberto Alayón, cuando hablamos de Rafael Bomba Obrito Hay que mencionar a Jaquelirio, obligado Claro que sí Porque si no, la vaina está mal Y tú sabes que yo estoy reclamando por Roberto Alayón, por Bomba Obrito, por Rafael Montolío y por ti Y por tono Paniagua, estoy reclamando Para que lo incluyan en la segunda parte del documental De los primeros dominicanos exitosos aquí Pues no te recomiendo que me pongan a mí, porque la cámara se puede romper Jaquelirio, hay que decir que tú Tú, antes de llegar a Nueva York, ya estaba trabajando en telemicro, lo que era Canal 5 Y ya hacía también teatro Que tú eres un cineasta y eres comunicador Hay mucha gente que lo quiere ignorar o no lo sabe, no sé qué pasa Bueno, yo estudié televisión en Dominicana Cuando existía Teleín de Canal 13 Con Rafael Díaz Fuimos estudiantes juntos en esa época Cuando éramos dos muchachitos Sí De ahí yo pasé a formar parte de telemicro cuando iniciaron Que no se llamaba telemicro Yo recuerdo que yo audicioné cuando era niño Porque estaban buscando talento y cosas Yo desde chiquito estaba atrás del escenario Pero yo era técnico, yo siempre, yo soy ingeniero en sistemas Yo lo sé, Jaquelirio, yo lo sé Porque Lluvia Musical, tuvo una década o una década y media contigo Tú eras el productor oficial de La Hora del Swing Que La Hora del Swing es una creación tuya Exacto Bombabrito es tu creación, es tu hijo Sí o no Correcto Vamos a hablar de Montolío Sí, sí ¿Cómo conocí a Montolío? Bueno, buena pregunta En el año 96 96 Más o menos Me presentaron a Montolío Y como yo era uno de los únicos ¿Cómo te digo? De los técnicos que reparaban la famosa máquina 3 cuartos Que era Tú eres completo ¿La reparabas también? Sí Wow Porque eso era lo que yo hacía en telemicro cuando comenzó el canal Wow Y ahí conocí a Montolío No tiene precio No tiene precio Sí, de verdad Y después Y lo asimilé de una vez Y comencé a decirle a todos los productores Vienen cambios grandes Como debe ser Como debe ser Y vienen más cambios todavía Exacto Jaquel Lirio No hay forma de cómo cambiarte ese nombre Ese apodo Jaquel Lirio Porque Bombabrito Llenó a Nueva York El entero Zúmbalo Jaquel Lirio Zúmbalo Llévate a los Jaquel Lirio Y yo a veces cuando te llamo Yo te digo Zúmbalo Jaquel Lirio Y tú te asustas No, pero es más fácil La cuerda de Bombabrito Una vez Es más fácil Si tú dices Yey, yey Yey, yey No, es que yo no soy americano Yo soy José Jaques Yo no soy Le quité toda la letra Y nada más era dos otras Ok, José Jaques ¿Qué te parece esta iniciativa De nosotros Los amigos de Montolío De hacer este homenaje en vida ¿Te parece bien O te parece algo atrevido De nosotros? Muy bueno Porque en vida Es que hay que darle A los humanos Lo que se merecen Si hay algo bueno Vamos a darle algo bueno Si usted hizo algo bueno Por la comunidad Pues hay que darle algo bueno Claro José Jaquel Lirio Vamos a apreciar Algunas imágenes audiovisuales De aquella De Rafael Montolío Yo creo que no te vamos a ver A ti ahí Porque tú siempre Estabas atrás de cámara No, pero yo estaba O en cámara O en edición Sí, pero En los créditos Salía José Jaquel Lirio Al final Yo era el editor oficial De él Claro Ya cuando murió El maestro Quique Y esos muchachos Que eran de esa época Antes de pasar A este video De los archivos De Lluvia Musical Ahora mismo Tú estás Produciendo La plataforma digital De televisión 3tv.com 3tv.neo.com 3tv.com 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 Compartiste el guion Con nosotros Con la película Dominican Detectives Con Tiguerito Junto a Samuel Vargas Junto a Samuel Oye, pero Contigo hay que durar Dos horas Porque tú tienes Mucho material Ahí tú estabas Como un matón Exacto Junto conmigo También Lo linchamos Al tigre No, está el muerto Sacaron al muerto Metieron al muerto No, señor Lo picamos Lo picamos ¿Cómo era que tú decías La película Mataron al muerto Sí, señor Sacaron al muerto No, señor Ahí Hicimos un chiva Vamos a poner Un pedacito De la película Para que la gente vea Bueno, señores Ustedes no se imaginan Con quién estamos hablando El productor De productores José Jaquel Lirio Marcando Historia Aquí en Nueva York Junto a nosotros Los jóvenes Vamos a seguir disfrutando De este especial De televisión De los rumbo A la homenaje A Rafael Montolillo Continuamos No le cambie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!